Se llama el Tonto Corazón, no, no, no Vámonos a la producción de Raúl Toda la gente de Amozó Esa noche es un día Esto es amor Ahora producción de Raúl que como chupa Este es amor Este es Como se ve la Sigue funcionando la barra Agoste y chupa Esa es de mí Bien, mano, jibra Bien, papá Toda la banda del carro rojo O banda que la escala Esa noche Pienso en ti Alfredo Vélez En acción Volca Corazón 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 Dejaste ir Pídeme perdón, deja de sufrir Si tú la quieres, mira no lo niegues Las mujeres, gustan ya Si tú la quieres Uno, dos y tres, uno de los competes rubios Por ahí otra vez, Pedro Marcos Vargas Para Bótica Amelia, Parachini Cosme Todos los que faltaron Gran cierre de carnaval, 15 de marzo Sonido peregrino Sonido poblando Ulises Monroy, todos invitados Julios Cumbia Sé que tú la quieres Pídeme perdón, deja de sufrir Si tú la quieres, te celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más Oye, qué bonito Elisén La otra banda de carro Julios Cumbia Esos dos pies Echale, échale Echale, échale Ese famoso Zotello O Amantla Llegó mi hermano Brillo Echale, échale Echale, échale Echale, échale Echale, échale Echale, échale Echale Echale Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Sigue funcionando la barra La barra en segundo Echale, échale La barra en segundo Echale 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 C obra No eres Chau En segundo Fútbol Cura o es que no la tienes A tu lado más Música Música A del México Solo Mi moves que no Gracias por ver el video.